Y aquí soy, de Quintana Roo. Antes en Chetumal no pasaba nada, estaba adormilado, seguía teniendo sus espacios en el gobierno del estado y ni qué decir en el municipal. Había funcionarios de alto nivel con los que se podían comunicar, soltar sus quejas, tener accesos a ellos. Hoy no encuentran una puerta amiga y mucho menos una mano. Los pocos chetumaleños en el poder son más duros y perseguidores de los chetumaleños que los poblanos. Antes tenían una caterva de cozumeleños que se comían sus espacios, su comida y sus viandas. Hoy son los poblanos, los de playa, los de Cancún, los de isla, los de la Ciudad de México, los colombianos y hasta un venezolano. Hoy sí están perdidos y no encuentran un hombro donde descargarse ni donde llorar. El Congreso se abrió como lo que sería ese lugar donde estarían cómodos, donde participaron activamente y sobre todo mostrando esa furia y rencor contra el gobierno anterior. Pero pronto el Congreso se les cerró y tampoco tienen acceso a él. Del Tribunal Superior de Justicia ni hablar, de los nuevos organismos menos. Les cerraron las puertas a piedra y lodo. Ahora que se abren espacios azorados, ven que se van unos que empezaban a conocer y llegan otros que no conocen, que son foráneos, extranjeros, con alguna liga personal en Chetumal. Pero ya hace tantos años que se perdió el contacto. Siguen azorados. Hoy en Chetumal se siente y se huele el miedo, el temor al involucramiento, en los cientos de expedientes que un día y otro también, el gobierno del cambio, les recuerda que tienen en proceso, por temas administrativos que vuelven penales, por alguna relación que tuvieron esos chetumaleños con los gozumeleños acusados y acosados. Porque trabajaron con ellos, porque eran sus incondicionales, así como hoy hay otros, gente inocente, que obedeció órdenes, y que no se llevó nada a sus bolsillos, que no se lo hubiera ganado con su trabajo, pero que estuvieron ahí, en ese gobierno que hoy es vituperado, acusado, acosado y maldecido. Esos mismos personajes que hace muy poco tiempo eran buscados y empoderados. Hoy, mi Chetumal, la ciudad donde crecí, porque nací en Huaypich, muy cerca de ahí, vive la peor época de sus tiempos burocráticos, muy parecidos a los de 1958, cuando fue expulsado del gobierno Margarito Ramírez y sus funcionarios, aquellos que durante más de 13 años gobernaron con el poder de los conquistadores, sin autoridades arriba a quienes acudir para quejarse. Así fue durante los 11 años y así se están viviendo los nuevos tiempos del cambio. Pero sí, Chetumal ha resistido en sus casi 120 años de existencia la marginación de la república, la selva, los animales depredadores, las víboras, el paludismo, los huracanes, las lluvias torrenciales, los malos y los pésimos gobiernos. ¿Qué tanto es tantito más? Saldrá adelante con nuevos tiempos y nuevas esperanzas. Lo saben.